Desvalorizar al ser humano, egoísmo, individualismo, acaparamiento y corrupción son valores en el capitalismo. La antítesis de todo ello es lo que el pueblo cubano manifiesta siempre y no espera catástrofes como las ocasionadas por la pandemia del COVID-19 para derrochar solidaridad, colaboración, cooperación, conocimiento y fomentar la igualdad. Saludamos su valentía, saludamos su coraje, pero sobre todo saludamos la unidad con que enfrentan ese necio, torpe y absurdo bloqueo que impone el gobierno gringo y que no ha sido obstáculo para brindar todo lo que han desarrollado para beneficio de los demás pueblos. Gracias Cuba por cultivar a esa mujer y hombre nuevo que la madre naturaleza merece.